Para nosotros muy exitosa la convocatoria, como verán, el día nos acompañó, hemos sido muy bendecidos en cuanto al día. Fueron 15 participantes los que estuvieron, tanto mujeres como hombres, y la verdad se llevó a cabo un concurso espectacular, porque se dividió en dos categorías, en pan saborizado y criollo, y también hubo una mención especial de pan celíaco, porque había para celíaco, las participantes se sintieron muy cómodas y la verdad muy satisfechas, todas recibieron su certificado de participación, les regalamos un delantal, que es el que utilizaron durante todo el concurso. El primer premio se llevaron un horno eléctrico, que les cedía a la municipalidad cada ganador, y también una media beca de la escuela de Borjas Blasquez, y los segundos y tercer puestos se llevaron utensilios de ESEN, y la mención especial también a orden de compra de Chabux de mil pesos. Me siento muy orgullosa, porque tengo mis nueve hijos y 18 nietos, y estoy muy orgullosa de esto. Ellos lo hicieron a la práctica, imagínate. Sí, sí. Bueno, yo vine a las 11 de la mañana porque ya estaba preparada para todo esto, y bueno, resulté que salí de ganadora yo de acá del pan casero, y ahí sí ganadora de la empanada de Juana Coslay. Y hoy me presenté acá, ya estaba. Tenía esa idea que ya tenía la fe que iba a ganar. Me gustó mucho la cocina, me gustó la participación. En realidad no venía a ganar, sino venía a participar. Venía a ver otras experiencias, otros colegas míos. Y acá la cocina se sacaba algún... Exacto, nosotros, o sea, yo vengo con el pan casero que me enseña mi madre, pero vi otros tipos de panes, otras formas. Siempre aprendés algo nuevo. La verdad, la gente... Yo agradezco mucho la invitación, la participación y la gente. Pan saborizado y para celíaco fue mi categoría. Muy raro, ¿no es algo fácil de hallar, digamos, en la comunidad para celíaco, pan casero? No, por eso me puse a hacer pan para celíaco, porque, bueno, mi nene hace un año más o menos le detectaron la celiaquía y empezamos a averiguar, no había mucho, y bueno, empecé a averiguar cómo se hace, a elaborar, y cuando me dijeron del concurso, anotate, 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 bueno, me dijeron, perfecto, pero te anotás para panes saborizados. ¿Qué hago? Dije, nunca hice algo así. Bueno, hice pan con sabor a visa. Me llevo una experiencia muy linda, fue muy grato participar. ¿Te incentivas? Sí, 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 me incentiva mucho, sí, es muy lindo.